¿Sí, bueno? ¿Arquitecto? Ya tengo listo el material de construcción para la obra. ¿Pediste el material eléctrico? ¡Y se me olvidó! ¿A dónde llamo? ¡Pues pásale la lista al especialista! ¡Habla Eléctrica Conexión! Eléctrica Conexión, el especialista en material eléctrico, tubería eléctrica, cables, iluminación y todo tipo de accesorios. Con el respaldo de las mejores marcas, contáctenos al 958-58-34907. Eléctrica Conexión. Eléctrica Conexión. ¿Sí, bueno? ¿Arquitecto? Ya tengo listo el material de construcción para la obra. ¿Pediste el material eléctrico? ¡Y se me olvidó! ¿A dónde llamo? ¡Pues pásale la lista al especialista! ¡Habla Eléctrica Conexión! Eléctrica Conexión, el especialista en material eléctrico, tubería eléctrica, cables, iluminación y todo tipo de accesorios. Con el respaldo de las mejores marcas, contáctenos al 958-58-34907. Eléctrica Conexión. Eléctrica Conexión.